hola amigos del mundo virtual bienvenidos al canal tu guía soy yo aquí nuestra preciosa elisabeth carolina rosa se va a presentar su proyecto hola cuéntame elisi cuéntame de qué es el proyecto el planeta tierra y qué van a hacer el día de hoy en la escuela para cerrar porque ya se van de vacación qué van a hacer con el planeta tierra van a cantar una canción y cómo es la canción dime un pedacito mi planeta me hace sonreír muy bien aplauso para lisi saluda saluda a tus amigos virtual y tírale un besito mi amor un besito ah todavía no sigue las partecitas a cantar a querer ajá y qué más al planeta empezar de nuevo en un planeta me hace sonre eso así y al final quedamos así eso que viva el planeta tierra que viva el planeta tierra da un besito pues a él no le tenemos que tirar pues nada de su basura ok calle no ajá nada de basura nada de nada cerramos entonces yo no tiro basura eso es eso es pero eso así ahí